hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es sever martínez hoy te voy a mostrar cómo activar digamos youtube music o youtube red que no está disponible para tu país un ejemplo yo estoy aquí en eeuu pero en otros países está deshabilitado completamente no se puede ni probarlo entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una un turbo vpn como podemos ver aquí de este de esta aplicación que está completamente gratis en el marketplace la vamos a ir a bajar para eso voy a quitar esta cámara y lo voy a cerrar ok voy a entrar al play store voy a entrar al play store y acá vamos a ponerle turbo vpn yo ya la tengo escrita por acá entonces sólo la ponemos y aquí está la aplicación que acabo de descargar yo está completamente gratis sólo la instalamos y listo ok aquí va a aparecer install y bien voy a cerrar esto y voy a entrar a una parte a google chrome y podemos ver aquí que tengo a youtube red me dice try it free dice que lo puedo probar completamente gratis por un mes luego de un mes de gratis ya me van a aplicar 9 dólares al mes para no mostrar anuncios en lo que es youtube red entonces es la misma cuando nosotros lo metemos a un vídeo el youtube red como nosotros lo tenemos pagado no nos va a mostrar anuncios entonces aquí podemos probar un mes gratis y para podemos también cancelar la suscripción cuando nosotros queramos ok antes del mes para que no nos cobren los 9 dólares y bien te voy a mostrar entonces en algunos países está bloqueado pero en este caso voy a entrar a youtube music y vamos a ver youtube music para eeuu funciona perfecto sin ningún tipo de problema pueden ver aquí yo entro y veo los vídeos y no hay ningún tipo de problema ok pero qué pasaría digamos que si yo estuviera en méxico guatemala en cualquier lugar de nuestro país en la parte de abajo voy a ir acá y me voy a ingresar digamos a un país voy a entrar a india digamos a la india en la india tampoco está disponible youtube red es como que se estuviera digamos allá en guatemala honduras nicaragua belice entonces al momento de estar nosotros fuera del país de eeuu los va a mostrar este error ahora se los voy a actualizar esto y van a ver que dice acá dice esto dice que está que no está disponible dice que no está disponible en tu país y que también puedes probar youtube si nosotros así lo queremos ok entonces esta aplicación no va a funcionar si nosotros estamos en otra en otro país no está country entonces necesitamos el bpn para hacer la maniobra para cambiarnos digamos entonces voy a entrar en algunos casos voy a entrar aquí a eeuu voy a entrar aquí a nueva york un ejemplo voy a entrar de nueva york voy a darle clic si usted le dice error entonces tienen que tratarlo de conectar más porque recuerden que hay veces que hay muy los servidores están saturados entonces tienen que intentarlo varias veces para que entre ok este es un anuncio que aparece ahora dice conectado ahora si yo me voy a mi youtube music y le doy a actualizar como ya me pase a la región de eeuu entonces miren ahí funciona perfectamente igual acá si yo le doy acá me dice probarlo está bien yo estoy ahorita en la región de eeuu me va a decir probarlo pero si yo me cambio voy a cambiarme y van a ver cómo va a cambiar esto va a decir deshabilitado voy a cambiarme a la india porque ahí tampoco está disponible en los países que estamos sólo esto está disponible sólo para eeuu ok entonces voy a entrar de nuevo y voy a entrar a google chrome y voy a actualizar esto para que ustedes puedan verlo voy a actualizarlo y ahí dice no dice nada dice que youtube red no está disponible en la india entonces lo manda a ver otra cosa de youtube entonces no podemos no podemos activar el youtube red que es para quitar los anuncios en los vídeos no podemos activarlo porque no estamos en nuestra región entonces lo que tenemos que hacer es poner el vpn activarlo y así vamos a poder entrar nosotros a las aplicaciones que estén fuera del rango de los eeuu ok bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir bendiciones hasta la próxima adiós